Las fuertes lluvias que en los últimos días han azotado la capital han puesto en evidencia la vulnerabilidad que existe en varias colonias capitalinas, donde por la necesidad de tener un lugar donde vivir y los bajos costos por los cuales adquieren esos predios, jamás se imaginan los problemas que se pueden presentar a futuro. Nosotros nos ofrecieron este terrenito para verlo comprar, bueno, lo mirábamos bonito, pero no sabíamos en tipo de invierno cómo iba a suceder. Pero miren, ahora vivo en mal estado. Nadia Maldonado hace cinco años compró ese pedazo de tierra. Con lo poco que tenía logró construir dos habitaciones pequeñas de adobe. Debido a las torrenciales lluvias, la parte principal donde estaba montada la vivienda cedió. Ahora le preocupa que la parte de atrás de la casa colapse y sin saberlo les caiga encima. Se cree que si no fuéramos pobres uno a vivir aquí, los pobres no viven aquí, por la necesidad se vive aquí. Junto a ella viven sus hijas y sus nietos, quienes al darse cuenta que va a llover se salen de la casa. Lo único que solicita esta madre es una ayuda, porque en el tiempo que tiene de estar viviendo en ese sector, ni el gobierno o políticos les han apoyado. Lo que yo pido es que por lo menos que se acuerden venirse a meter aquí, a esta zona que es donde lo necesitamos. Habíamos diez casas aquí de riesgo. Imaginen, cada familia tiene seis, ocho, la mía es de catorce, y otra de seis, ocho. La mínima que tiene aquí son seis. Imaginen qué hacen, y lo peor que todos niños. Mira esa casa que usted ve, ahí hay un montón de niños, pero ni siquiera se acuerdan que nosotros comemos también. Gracias a este pequeño muro fabricado con llantas, esta casa puede mantenerse en pie. El temor de la familia Maldonado es que, de continuar estas lluvias, terminen lavándose y se queden sin un lugar donde vivir. Carl Martínez, LTV Noticias.